Reloj, no marques las horas, ¿por qué voy a enloquecer? Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda, mi remediable dolor Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella, que alumbra mi sol Yo sin su amor, no soy nada Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mi, para que nunca amanezca Música 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 Música